La situación que está pasando en Córdoba por el temporal y las inundaciones en el público conocimiento ahora se le suma también a los temporales que sufrieron la ciudad de San Luis, Catamarca y otras provincias por eso necesitamos tu ayuda, ya sea con útiles, con comida, con alimentación, pañales, con herramientas que un montón de gente perdió con el cual hacía su trabajo y podes ayudar de un montón de maneras, así que metete por favor www.naci.org.ar y así podes ayudar, entre todos podemos, muchas gracias